Música 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 Y esto suena la guitarra de Moreno Más o menos así Música Para las chiquillas también presentes aquí adelante Para ti a Gladys, para ti a Maty Como dice Manolito Música 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 Y por lo que seguimos conversando, una vez siempre, mi amor Para ti, chiquitiza, el suelo Adelante, adelante, cumbia, 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 cumbia Y si querías cumbia, aquí la tienes, mi amor Como su mamá, ¡ahí! ¡Ey! ¡Ey! Si debas sentir tu marido, cuando te entere de todo ¡Sí! ¡Sí! Cuando tus besos le digan, que ya estás hecha de todo Cuando te echas en tus brazos, cuando la noche te fría ¡Sí! Si debas sentir tu marido, cuando se sienta perdido Cuando le pasen los besos, que por ti se los dejo en el río ¡Sí! 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 Si debas sentir tu marido, cuando se sienta perdido ¡Solo es que el pez de con ternura! ¡Quiero acerrarte vos, juro, a todo el espacio vacío! ¡Ile, vamos! ¡Diva, viva! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Diva, viva! ¡Eh! 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 ¡Sigobal! 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 ¡Morrechito,ордito preci does! ¡Guy! ¡Morrechito! ¡Morrechito, consomm active! ¿Cómo dice Manuano? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y olorón en su cariño, solo se cree con ternura, llena de lujura en su espacio vacío. Y olorón en su cariño, solo se cree con ternura, llena de lujura en su espacio vacío. Y olorón en su cariño, solo se cree con ternura, llena de lujura en su espacio vacío. ¡Vamos Ricky! ¡Que suenen las palmas! ¡Que suenen las palmas! ¡Que suenen las palmas! ¡Que suenen las palmas! ¡Papuja de la forma! ¡Papuja de la forma! ¡Papuja de la forma! ¡Papuja de la forma! ¡Y a mi sonido litoral! ¡Papuja de la forma!